hola saludos cómo están todos bueno aquí vamos a decir los ingredientes de nuestra receta tenemos carne papitas cilantro cominos consome y un poco de aceite ajos tomate verde morado cebolla y jitomate rojo vamos a también tenemos las papitas aquí mini papitas a agarrar la mitad de cilantro es lo que teníamos que hacer a deshojarlo y tenemos ya picado nuestro jitomate cebolla cilantro y el ajo tenemos un poco de aceite vamos a agarrar estos ingredientes para llevarlos a la estufa que ya tenemos nuestro sartén ya está previamente caliente vamos a agregar es una cucharadita de aceite yo estoy usando de oliva pero tú puedes darle a tu preferencia seguido vamos a agregar el ajo son dos ajos teníamos cuatro pero vamos a agregar dos finamente picados y reservamos dos vamos a agregar también los dos jitomates y un cuarto de cebolla finamente picado cebolla blanca y revolvemos un par de veces y vamos a machacar muy bien hasta que esté bien es machacado bueno así nos ha quedado y vamos a agregar dos litros de agua esto es el consomé donde vamos a hacer nuestras albóndigas de pollo agregamos el tomate en cruz los tallos de cilantro y consomé de pollo al gusto revolvemos y agregamos las papitas son de 10 a 12 papitas mini papita les llamo yo tapamos para que hierva mientras hierve aquí tenemos arroz agua cominos tenemos el tomate los huevos la carne cebolla y el tomate morado y verde picado finalmente agregamos los ajos cominos un poco de sal de grano y vamos a machacar así nos ha quedado ahora vamos a agregar las hojitas sin el tallo de cilantro vamos a machacar las muy bien y así nos ha quedado nuestra mezcla ahora vamos a ponérsela a nuestra carne también puedo hacer esto porque todo se queda pegado en el molcajete y aquí ya lo quitamos vamos a retirar esto aquí vamos a revolver bien 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 todos los ingredientes ya está bien revuelta la la carne con lo que le pusimos ahorita arroz un cuarto de taja de arroz un tomate morado un verde finamente picado un cuarto de cebolla finamente picado dos huevos y aquí tenemos un puñado de hojas de cilantro enteras ya le habíamos puesto machacadas vamos a revolver muy bien nos ponemos guantes para que esto sea más higiénico y aparte pues vamos a mezclar verdad entonces aquí vamos a mezclar bien bien hasta tener bien la mezcla todo bien bien en su punto y bueno vamos a seguir aquí es nosotros hacer ahora las albóndigas esta nos ha quedado ya perfecta no está ni aguadita ni nada toda la carne vamos a hacer las bolitas chiquititas yo las hago chiquitas porque redobla su tamaño al ya hervir en la olla pues dobla su tamaño aquí tenemos como nos van quedando y así vamos a hacer todo hasta terminar y bueno vamos a seguir con lo que sigue ya aquí terminamos 40 albóndigas no salieron de 2 libras de carne y vamos a ponerla ya nuestro consomé que hemos preparado ya está hirviendo tiene que estar hirviendo fuerte para que ellas no se desbaraten al caer mira aquí como ya está quedando nuestro consomé huele delicioso vamos a agregar de una por una con cuidado que no se nos desbarata puedes observar como está aquí el cilantro que pusimos las hojitas enteras y bueno aquí ya terminamos vamos a tapar hasta que hierva aquí está hirviendo ya pasó como 10 minutos vamos a retirar toda la grasa toda la impureza que ha soltado ahorita la carne vamos a retirarla toda completamente esto es lo que nos ha quedado aquí tenemos fíjate cómo nos está quedando ya aquí yo tengo agua caliente porque yo le voy a agregar un poco porque para mi gusto le hace falta agua cuando le vayas a agregar a algo así agrega la caliente para para no detener la cocción no se haga no se haga duras entonces vamos a aquí nosotros a agregar el otro mitad del manojito de cilantro y tapamos hasta que ya casi van a estar y bueno aquí ya están casi en su punto vamos a ver cómo van ya pasó casi 20 minutos más de que las pusimos de 20 a 25 minutos más necesita nada más entonces vamos a calar si ya están pues yo pienso que yo ya están porque la cara así como lo que yo les pongo las hace más blanditas y rápido están mira cómo nos han quedado esponjositas aquí te muestro mira se ven deliciosas y huele riquísimo estas son albóndigas de carne de res deliciosas y bueno mira cómo nos han quedado ahora vamos a tapar y bueno ya están listas vamos a tratar de servir ya la verdad que ya están bien suavecitas y vamos a servir aquí tenemos nuestro plato ya vamos a tratar de echarle juguito y bueno albóndigas a nuestro plato para así mostrar cómo nos han quedado vamos a agregarle y bueno pues como yo siempre digo amigos de la vista nace el amor y ojalá que se animen a prepararlas estas son por una persona que me las pidió especialmente para ella aquí tienes ojalá que te guste mi receta y bueno agregamos un poquito de cebollín picado y mira qué delicia los invito a suscribirse a aquellos que no están suscritos y si te ha gustado por regálame un like y si no te has suscrito pues te invito a que lo hagas y toques la campanita para más notificaciones y bueno aquí te muestro mira qué blanditas cómo las puede cortar con estos palillos también las papas también cociditas porque son chiquitas rápido también se cuecen la verdad que están deliciosa vamos a probarla de verdad que se la recomiendo vamos a probar un poquito del consomé están deliciosas pues ojalá que te gusten tú que me las pediste con mucho gusto aquí las tienes para ti y los nos vemos enseguida en otro vídeo en otra receta nueva hasta luego gusto en saludarlos